Música Bueno, acá estamos ayudando a esa PD Básicamente sé que me voy a comer los cargos Pero vamos a ayudarla, vamos a ser buena persona Upa 425, número 425 EID, 425 170 de ping, bueno, los 4 cargos ya lo sé Pero Vamos a Y ahora nos vamos a rendir Obviamente cuando terminemos Ahí está, ahí está, es tuyo, tuyo, tuyo Tuyo No seas malo Música Rendirse Rendirse Tirar, desert, eable Buen trabajo Igual chicos Realmente estoy editando esto Y me acabo de dar cuenta Que el policía ni siquiera roleó Que yo tenía el permiso de arma O sea, fue como que Todo bien flaco Pero Te ayudo con la policía Y te muestro el permiso de arma Y no lo roleaste O sea, eso me dio un poco por los huevos Pero nada, sigan con el video Ahí está, estamos roleando con la policía O sea Tuvo una desertidad y luego llevo la baúl Metiéndola en una bolsita Llevándola Al baúl no sería Llevándola La violencia sacó el interior del mismo Y cerró el baúl Pero no tiene lógica Porque, bueno Básicamente estoy yendo preso Por ayudarnos a PD Pero está bien, está bien No hay problema Simplemente quería ayudar Y ser buena persona Hola bebé No quiere ver el permiso Permiso Del permiso Del permiso Del arma Se que querías tiros Pero no Hacés en frente de un oficial No, igual Igual Era ayudarte Encima lo grabé O sea Se lo fue Fue con intención De ayudar Sabía que me Voy a厲害 No tiene No tiene No tiene A la Verde No tiene No le doy No tiene No tiene Que Tenío De 30 putos minutos Maldita sea mi vida, loco Todo esto es tu culpa, la concha 30 minutos de cárcel Estoy enojado Ay, Dios mío Estamos acá igual Saluditos a Dominique Es sweet, así que nada chicos Nos vemos En otro video, suscríbanse Denle like y voy a dejar de ayudar A la puta policía, porque la policía Es mala, es mala la policía Por favor, por favor Ahora Ford Carson, 30 minutos de cárcel Hashtag, puta vida